Ya, 2G, never get back, ya, con rap contento pero tus besos me faltan Refuerzo mis principios antes de irme pa' la lápida Alto gritaba el policía y mi mente en balsa Falsa, ironía, la vuestra tronco es falta práctica Gritan las groupies man que técnicas tan bastas Rastas hoy de pensamiento siento hacer la aposta No se coscan de donde ha salido nuestra pasta Ciego voy por costo mientras los rappers se postran Mis barrios como el NASCAR, la polis no se pispan De que sirven tus letras si se mueven por el feedback De que sirven recetas si los petas se los pimplan La policía secreta en corrupción del mileurista y a mi esto no me basta Voy a timar a toda la población como Paco Sanz que ya me tenéis muy mosca A ver si me alcanzáis en esta cuesta, lo grande en esta fiesta Filmado en mente y alma con el posca Su hierba mala huele a mierda, tronco apesta Casi como esos aires de traperos que se gastan Se merecen todos la fusta y ya está Pues eso, que van de chulos solo si alguien cubre sus espaldas Tranquilo cari, ya no voy a ser más plasta Mi interés por ti ya se piro a fumar más ganja Si vemos que toca apagar la ronda, corremos en avalancha Pero pensar en ti ya no me raya Y vaya, vaya, usaste mi corazón de morralla Si sigues acabaré hasta la polla Jugaste con las bombas y te estalló la metralla Tras superarte a ti mi cuerpo sí se desarrolla Y vaya, vaya, usaste mi corazón de morralla Seguiste y acabé hasta la polla Jugaste con las bombas y te estalló la metralla Tras superarte a ti mi cuerpo sí se desarrolla No, 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 no Cuando se despegue hasta la polla Tras superarte a ti mi cuerpo sí se despegue